¿Está escuchando? ¿Cómo cuesta mantener esa vida de santidad? ¿Claro? Claro que cuesta. Ahora yo quiero que usted vea algo que... En el capítulo 13, Primera de Crónicas 13, una página para atrás, ¿Y qué dice? David se propone trasladar el arca. Y luego más abajo dice, David intenta traer el arca. ¿Y qué dice allí? En el versículo 7, Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbales y trompetas. Había una gran fiesta. Alrededor del carro venía el arca. ¿Sí o no? Otra vez el verso 7, Y llevaban el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿En dónde? Y nuevo era el carro. Ahora Dios estaría contento. Porque pusieron el arca en un carro nuevo. Pero eran un carro que tenían que traer el arca. ¿Dónde tenía que venir el arca? En el hombro de los levitas. Para eso Dios le dijo, Hagan dos barras al arca. Y bien largas, casi de 6 metros, lejos del arca, Los levitas tenían que llevar el arca sobre los hombros. La gloria de Dios descansa sobre los hombros de sus siervos. La gloria de Dios descansa sobre el pueblo de Dios. Y ellos la metieron como los filisteos la habían metido cuando capturaron el arca. La metieron en un carro. ¿Están escuchando? No se puede traer la gloria a casa. Haciendo las cosas como uno quiere. ¿Quieres llevar la presencia de Dios a tu casa? Dios te va a decir qué debes hacer. Ningún pastor te puede decir como tú traer la gloria de Dios a tu casa. Y Dios te va a hablar a través de su palabra. Porque hay muchas cosas que se hacen por medio de la carne y los caprichos y los deseos humanos. Y Dios no tiene por qué responder. Luego se dan cuenta que empiezan a sentirse mal porque no da resultado. No da resultado. No da resultado. ¿Pero por qué no da resultado? Porque estamos haciendo las cosas como nosotros nos parece. Ahora, una cosa es como me parece a mí. Y otra cosa es como le parece a Dios. Y Dios no va a respaldar lo que a mí me parece, sino lo que Él dijo. ¿Están escuchando, iglesia? El verso 9. Aunque iban con cánticos, zarpas, salterios, tamboriles, címbalo y trompeta. Aunque iban así y había mucha alegría. O sea, cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. O sea, que iba todo el mundo andando, ¿verdad? Y como ya no habían carreteras pavimentadas, iban por los caminitos. Y de pronto una piedra y los bueyes iban por el camino, pero el arca agarró una piedra y se inclinó y Estela quiso sostener. Y él no fue mandado a poner sus manos sobre las cosas santísimas. Porque él no era un levita. No era un apartado. Y no tenía por qué tocar lo sagrado. Dios no lo mandó entonces. Murió al tocar. Lo electrocutó. Pensó que el arca no podía caer en la tierra. El arca en la tierra. Y la tierra es más noble que nosotros. Cuando se seca se vuelve polvo. Cuando llueve se vuelve barro. Ella obedece. Y nosotros no obedecemos. La tierra es más noble que nosotros. Porque ella obedece las leyes de Dios. Y Usa pensó que él tenía nobleza suficiente para sostener las cosas de Dios. Y si se caía, se caía. Pero él no la tenía por qué sostener. ¿Están entendiendo? Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. O lo que llamó aquel lugar el quebranto de Usa. Y David temió a Dios aquel día. Y dijo, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Sino que la llevó a casa de Obed Edom. Y el arca de Dios estuvo allí con la familia de Obed Edom en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Así que el arca funcionaba bien. Y Dios funcionaba bien. Donde estaba el arca. Y si ninguno la tocaba. La bendición de Dios fluía. Hola. En el capítulo 15. El verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David los hijos de Aarón, los levitas, los de Coad, los de Merari, los hijos de Gersón, los hijos de Elisafán, los hijos de Hebrón, los hijos de Uciel. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, Levitas, Uriel y Asaías, Semaías, Elías y Aminadad. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Entonces, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. No le buscamos según como él dice. ¿Cómo le buscamos a Dios? Como nosotros queremos. ¿Cuándo le buscamos? Cuando se nos da la gana. ¿Cuándo pedimos perdón? Cuando se nos antoja. ¿Cuándo le consagramos nuestra vida? Cuando nos sobra tiempo, le damos el tiempo sobrado a Dios. Primero lavamos nuestra ropa, nuestra casa, hacemos nuestro estudio y después, si tengo un tiempo, me acuerdo sentarme y leer la Biblia. Cuando la leo, la leo bostezando. Y leo cinco o seis versículos. Pero nosotros no le damos lo primero a Dios. Lo primero es para nosotros. Y lo vamos a aprender cuando Él comience a sonar las trompetas y veamos de verdad que el fin ha comenzado. Entonces vamos a temblar. Y nos va a dar miedo. Y como nos va a dar mucho miedo, entonces sí nos vamos a agarrar de Dios. Y ahí sí vamos a dejar la vida que llevamos. Yo le decía hoy al Señor, Padre, si esto es así ahora, que hay tanta libertad para agarrar su cómigo y venirse a la iglesia o venirse a pie a la iglesia. Si hay tanta libertad, ¿qué será cuando esa libertad se corte? ¿Quién va a venir a la iglesia? ¿Quién va a venir a la iglesia? ¿En qué condiciones están esperando la venida del Señor? Porque aunque venga el tiempo de la gracia que se termine, supuestamente, supuestamente, nosotros deberíamos tomar aceite en nuestra lámpara y tener aceite en nuestra lámpara. Y ese aceite no nos deja a nosotros quedarnos en casa, sino, ¿qué voy a estar haciendo yo para mi casa? Si yo tengo que estar en la iglesia. Ahora, pongas a pensar cuánta gente hay que no está aquí y por qué razón hay motivos especiales para la familia de Rosita, Klaus, Janina, Ignacio, su familia, de problemas bien serios. Hoy estuvimos todo el día tratando con esos problemas, corriendo atrás de esa gente. Gracias a Dios se puso sus manos, todo se estabilizó, se paró, mucha destrucción que venía. Pero ¿y el resto de la gente? ¿Eh? No han comprendido aquí cómo están preparándose para la venida del Señor. Ese es el problema, que cómo nos estamos preparando. Porque creemos en Dios, eso es obvio, hasta los demonios creen. Pero creer en Dios no te da la seguridad. El fruto que muestras es el que da la seguridad, que yo temo a Dios. Temer a Dios es tener una convicción, y esa convicción tiene que producir fruto. ¿Está escuchando? Y aquí Él reconoce, dice, pues, por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Verso 14. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de Israel trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así mismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos cantores, con instrumentos, salterios, arpas, símbolos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Man, Joel, sus hermanos, Asaf, Berequías, Merari, Etán, Cusaías, y de ellos sus hermanos, de segundo orden, Asieman, Asaf, Zacarías, Matatías y Kenahías. Estoy en el verso 22, principal de los levitas en la música fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y el Khan eran porteros del arca. Sebahías, Safat, Natanael, Amasá y Zacarías, Benahía, Eliezer, sacerdotes tocaban la trompeta delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, los capitanes de Millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca y así mismo los cantores y Kenahías, era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y símbolos y alzón de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Eso es harina de otro costal. Pero él logró traer el arca cuando va tomando una madurez en la mente de David. David fue madurando, fue entendiendo a Dios, fue dándose cuenta que él es rey, pero hay uno que está por encima de él. Y que nosotros podríamos aprender muchas cosas, pero las órdenes de cómo se hace y qué se hace, lo dice Dios. No podemos hacer lo que queremos, debemos hacer como Dios quiere. Entonces, ahí las cosas se encaminan porque Dios dice, yo voy a ir, pero antes haz esto, esto y esto. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos habla y que le obedecemos, Dios dice, yo he dado orden. Y allá están esperando. Cuando uno puede obedecer a Dios, Dios puede contar contigo. Hay cientos de miles de testimonios que Dios le ha hablado a personas que tal día vayan a tal lugar y dicen, no tengo cómo. Mañana a tal hora te va a llegar una persona con un auto y tú vas a ir. Y como Dios sabe que hay una persona que tiene auto y que va a obedecer, al otro día Dios le dice, quiero que estés en tal día, a tal hora, en tal lugar. Y la persona va y obedece. Ahora, qué lindo es cuando la gente oye a Dios y le obedece. Entonces Dios puede hacer su plan. Pero cuando Dios dice cosas y la gente no obedece. Cuando Dios le dice, haga tal cosa y usted no la hace. Cuando Dios le dice, levántese a orar y usted no se levanta. Cuando Dios le dice, no quiero que vayas a trabajar hoy, quiero que te quedes todo el día leyendo la Biblia. Y tú dices, ah, no, eso no. Y Dios te está preparando para otras cosas. Cuando Dios te dice que ofrendes y que diezmes. O te dice que ofrendes más o que diezmes más. Porque Dios tiene un propósito y necesita. Porque le ha hablado a muchos y muchos no quieren obedecer. Y tú vas y obedeces y pum, la tal bendición se da. Dios quiere que lo obedezcamos. No que lo entendamos. Dios lo que quiere es obediencia. Cuando obedecemos, aunque no entendemos. No pasa la obediencia por el entendimiento. Pasa por una intuición del Espíritu Santo, que es una convicción. ¿Qué es la fe? Es una convicción, es una certeza. Entonces Dios me lo ha dicho. Yo lo voy a hacer. Y luego, cuando usted hace aquello que Dios le dijo. Usted tiene un fruto de paz en su corazón. Viene paz. Viene paz. Ahora, cuando Dios le dijo a David. Escoge tres cosas. David conocía a David. Por eso pudo decir, caigamos en la mano de Dios. Pero también Dios conocía a David. Y sabía cuando se arrepentía con sinceridad. Y cuando había una sinceridad de arrepentimiento, Dios no puede llevar a cabo un plan de destrucción. Porque Dios no es destructor. Dios es amor. Entonces Dios aprieta. Y cuando sus siervos abren su boca y reconocen, a eso le basta a Dios. Porque Dios tiene un corazón muy, muy, muy sensible al clamor de sus hijos. Al amor de sus hijos. Nosotros conocemos muy poco de eso. La única persona que son capaces de poder hablar sobre la sensibilidad, es una madre que ha criado hijos. Una madre que acaba de dar a luz a un bebé. Hablando en términos normales, ¿no? Hoy en día muchos dan a luz y los tiran en un zafacón de basura. Pero hablando de una madre normal dentro de sus cabales. ¿Qué madre no deja de comer para darle a amamantar a su bebé? ¿Qué madre no se desvela tres, cuatro, cinco, seis veces en la madrugada con tal de atender a su bebé? ¿Usted mira a una madre a veces cuando está, lo que pasa con su bebé? ¿Usted se admira? ¿Se admira? ¿Por qué? Lo que se sacrifica a una madre. Lo que se sacrifica por su bebé en la madrugada. Y haya lluvia, trueno, lo que sea. Va y lo hace. Y si lo tiene que hacer a pie, lo hace a pie. Yo quise persuadir, por ejemplo, a Macarena. Que no fuera la doctora dos o tres veces porque tengo la camioneta rota. Y son la una de la madrugada y está arreglando ropa a veces. Un tiradero de ropa con tantos gurises. Y gente que atender y aquí, allá y correr por aquí y por allá. Y atender la casa. Y a veces... La una de la madrugada le digo, no, te vas a acostar. Estoy dejando todo en orden para mañana. ¿Y qué pasa mañana? Mañana a las siete me levanto. Te dejo la ropa a la nena aquí. Los que van a desayunar aquí. Las mochilas de yo aquí. Las ropitas de yo aquí. Y yo... Y tú a las siete de la mañana me voy a la... ¿Por qué no dejas por el mes que viene? ¿Qué está la camioneta? Yo mañana me voy al hospital. A llevar el control a la nena. Y te dejo el despertador. Y ahí la ropita para una nena. Aquí la ropita para otra. Y aquí el desayuno para esta nena. Y aquí el desayuno para el otro. Aquí la merienda que va a darse mal. Aquí la túnica que te va a poner. Aquí las medidas que te va a poner. Los zapatos que te va a poner. Y agarra a pie. Y después a pie. Y con la bolsita de verduras. Y con la bolsita de la carne. Y yo le digo, bueno. Yo no nací para ser madre. Pero cuando Dios conoce el amor nuestro hacia Él. El amor es algo que es natural. Vaya y ve a una madre cuidar a su bebé. Y no tiene que disimular lo que siente por su bebé. Es natural. Es natural. Solo Dios un día nos va a enseñar. Qué es lo que Él puso en la mente de una madre. Que usted la siente roncar. Porque está planchada. Y de repente el bebé hizo. Yo lo he probado. Manuela roncando. Y digo. Má. No me oye. Má. No me oye. Y después le dice. Má. 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 Parece que su persona dice. Vos no. Cállate. No. Cállate. Pero llama al bebé. ¡Puí! Eso mismo que siente una madre por su hijo. Dios ve. Que ese tipo de amor. Está en el creyente que es hijo de Dios. El creyente que verdaderamente ama al Señor. Tiene eso natural. Le sale hacia Dios. Señor perdóname. Todo persona. Quise decir eso. Y le duele adentro. Lo siente. Es fuerte. Es fuerte. Porque el amor de Dios. Ha echado raíces. Y son raíces de verdad. ¿Cómo se da cuenta que son raíces de verdad? Porque no son raíces artificiales. No crecieron de golpe. Van creciendo lentamente. Y se van arraigando en nuestro ser. De modo que uno llega a un momento. Que prefiere morir. Pero al Señor no traicionar. Porque usted llega a tener una relación de amor con Dios. Pero es otro amor. Que el ser humano no lo puede comprender. El ser humano no puede decir. Que tanta iglesia. Que tanto Dios. Que tanta Biblia. Le llegan a decir. No lo entienden. Y a veces usted no lo sabe explicar. Lo tiene. Lo siente. Lo necesita. Pero no lo sabe explicar. Usted ama al Señor. Y Él es mi Padre. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Y es un momento que verdaderamente. Usted. Siente ese vacío. Que no puede estar sin el Señor. Entonces. Esa es la convicción del Espíritu. Que el Espíritu le dice a su Espíritu. Que usted es hijo de Él. A esos hijos. Cuando claman Dios. Les responde en el instante. A esos hijos. Dios nunca los deja a pie. A esos hijos. Jamás serán avergonzados. Esos hijos. Que viven esa comunión. Jamás. Jamás. El Señor los dejará. Y si llegaran a venir. Pruebas o angustias. A sus vidas. Hay que ver la razón. Por la cual sucedió. Satanás se levantó. Para deshacer. Las victorias de David. David logró traer. El arca. A Israel. Y lo hizo. Bien. Luego que David logró traer el arca. Si. En el capítulo 15. Hay un salmo de acción. De gracias. Hacia David. Y David exalta a Dios. De una forma increíble. Y es tan grande el gozo. Del espíritu de Dios. Que David siente. Es tan. Es tan grande. Mire la presencia de Dios. En ese corazón. De ese hombre. Que yo le invito. Que usted. Busque primera crónicas. Ahí donde estamos. Capítulo 16. Verso 7. Entonces. En aquel día. El día que David. Preparó los sacerdotes. El arca en su lugar. Los porteros. Y el arca de David. Estaba entre tiendas. Pero era un tabernáculo grande. Como este salón. Y allí estaba. El salón. El telón con el arca. Y allí habían porteros. Cantores. Címbalos. Era un lugar como este. Pero nada más que de. Era de lona. Era de tienda. Era una tienda con. Con cortinas. Está escuchando. Pero era grande. Entonces. En aquel día. David comenzó a aclamar. A Jehová. Por mano de Asaf. Y de sus hermanos. Usted va a leer muchos salmos. Que ya no son salmos de David. Está el salmo 72. Salmo de David. Luego de ahí en adelante. Salmo de Asaf. Pero no significa. Que no estuviera Dios con ellos. Fíjese. Donde estaban ellos. Cuidando el arca del Señor. Y David comenzó a aclamar. A Jehová. Por mano de Asaf. Y de sus hermanos. Alabada Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos. Sus obras. Cantad a él. Cantarles salmos. Hablar de todas sus maravillas. Ahora. Uno lo lee. Escuchen bien. Usted puede leer esto. Pero si esto no estuviera aquí. Tal vez usted nunca sacaría. Estas palabras de su corazón. Porque estas son palabras. Que nacen del espíritu humano. Que está con el espíritu de Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros? Pórtense bien. Y a los niños. No tiren piedra. Hagan caso a sus padres. Madre. Pero las palabras que salen de David. Salen de un corazón lleno del espíritu. Primero. Porque exalta. Como Dios es. Y segundo. Exalta. A como Dios fue con él. Él ha tenido victorias. Él ha sufrido. Él ha llorado. Él ha sido perseguido. Él tuvo que perdonar. A su matador. Dos veces. Recuerda al rey Saúl. Que él lo tuvo que perdonar. Lo tuvo en sus manos. Después había ido llorando. Por los desiertos. Desamparado. Totalmente desamparado. Y sin embargo. Él se fortaleció en Dios. Y siempre que buscó a Dios. Dios lo ayudó. Ahora cuando él se siente. Establecido. Que él es el rey de Israel. Y que ahora el arca está ahí. Y hay un lugar donde adorar. Él saca de su corazón. Una gratitud. Porque eso le refleja. Años de paz. Y de bendición. Que él ahora va a cosechar. Por todas sus lágrimas. Y esto también es una gran enseñanza. Para nosotros. Vale la pena sufrir. Hasta hacer lugar. Para Dios en nuestro hogar. Y cuando Dios sea establecido. En nuestro hogar. Y en nuestros hijos. En nuestra familia. Vendrán años de bonanza. Vendrán años de paz. Pero mientras no está establecido. El evangelio. En nuestra casa. Como modo de vida. Como razón de vivir. Que sea Dios el centro de nuestra atención. Y de nuestra adoración. Entonces. Tenemos que seguir batallando. Contra los filisteos. Contra los amonitas. Contra los moabitas. Contra este. Y contra aquel que se levanta. Y de afuera problemas. Y de adentro conflictos. Porque los tenía adentro. Los tenía afuera. Pero siempre se fortaleció en Dios. Hasta. Que iban cayendo. Uno a uno. Sus enemigos. Y cuando logró establecerse. Hubo una madurez. Hubo un momento. Donde iba a empezar el país a florecer. A establecerse. Porque ya los enemigos estaban controlados. Él podía decir. Dios nos ha dado paz por todos lados. El verso 8 dice. Alabada Jehová. Invocad su nombre. Él podía decir. Invoquen el nombre del Señor. Que le va a responder. Porque David lo hablaba con propiedad. Primero conoció a Dios. Que siempre. Que le invoca. Dios le responde. Pero él lo probó. Él no estaba diciendo. Me lo contaron. Me dijeron. Que cuando vos oras a Dios. Dios responde. No. Él lo decía. Porque él sabía. Que Dios le respondía. Él lo probó. Y eso es lo bueno. Que usted tiene que traspasar. Para sus hijos. Clame a Dios. Pelee su batalla. Obtenga su propia experiencia. Y luego diga. Ve y hazlo así. Porque yo sé. Que Él es así. Él te va a responder. Como me respondió a mí. Es más. Usted no tiene que decir. Como me respondió a mí. Usted tiene que decirlo. Con seguridad. Ve y búscalo. Porque Él va a estar ahí. Cuando le busques. Pero cuando le busques. Arregla esto. Cuando le busques. Que sea de corazón. Cuando le busques. Arrepiéntete. De lo que hayas hecho mal. ¿Está escuchando? Cantad a Él. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón. De lo que buscan a Jehová. Buscad a Jehová. Y su poder. Buscad su rostro. Continuamente. De gloria a Dios. Es maravilloso leer esto. Y saber de quién viene. Después de las luchas. Las pruebas. Las vicisitudes. Las vergüenzas que ha pasado. Él poder levantarse. Y decir. El du... Como dice la escritura. El dulce cantor de Israel. ¿Cómo no le va a cantar a Él? De todas las victorias que le ha salvado. Por eso les digo mis amados. David si podía decir. Buscad su rostro. David si podía decir. Cantadle salmos. Alégrense con Dios. Por todas sus maravillas. Buscad a Jehová y su poder. Dice el verso 11. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho. De sus prodigios. Y de los juicios de su boca. Que lindo. Porque Dios hace cosas hermosas. Y cuando las ha hecho. Usted puede decir esto. Oh vosotros. Hijo de Israel. Su siervo. Hijo de Jacob. Sus escogidos. Jehová. Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Y de la palabra que Él mandó para mil generaciones. Del pacto que concertó con Abraham. Y de su juramento a Isaac. El cual confirmó a Jacob por estatuto. A Israel por pacto sempiterno. Diciendo. A ti daré la tierra de Canaán. Porción de tu heredad. Y hasta el día de hoy. Se puede leer esto y declararlo. No existen los filisteos. No existen los palestinos. Esa tierra no es de ellos. Ahora se llama Cisjordania. Quiere decir que todo lo que es Samaria. Y las once tribus de Israel. Se llama Cisjordania. Y todo eso lo quiere quedarse los que son los filisteos. O la franja de Gaza. Se quieren quedar con eso. Y dejarle a Israel solo la tribu de Judá. Con media capital de Jerusalén. Media capital de Jerusalén. Y están de vivo. Y con tal de que no le tienen más misiles. Israel le va a entregar Cisjordania.